Volvara a tu casa, te voy a buscar Ya se hizo de noche, a la oscuridad Volvara a tu casa, te voy a buscar Llevaré, llemaré, llemaré Como tu mejor, oh, 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 oh Llevaré, llemaré, llemaré Como tu mejor, oh, 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 oh No me tomo en la misión, siente la emoción La buena vibración, voy a haber jugado Cuarto de mi interpedición, y experimentar La tentación, en la habitación Satisfacción, vocalidad, pero ración No ahorita tu maravilla y tú darte el espacio Que estas noches son más que llevan el espacio Ver, que no me viste, que es La gente no quiere Ver, su relación y va De la forma en que se mueve Ver, donde me duendes Y por un segundo te despegue Ver, más que me fríe Ver, que no me viste Ya siento de noche a la oscuridad Voy para tu casa, me voy a buscar Ya siento de noche a la oscuridad Voy para tu casa, me voy a buscar Me buscaré, me buscaré, me buscaré Como tu mejor hombre Me buscaré, me buscaré Como tu mejor hombre Ya siento de noche a la oscuridad Mami yo te doy campur y tu me das un fumo Voy a llevarte suavecito contra el duro Voy a darte en uno contra el duro Quiembralo, 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 quiembralo Quiembralo, 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 quiembralo Quiembralo, quiembralo, quiembralo suavecito, nada es bien duro Quiembralo, 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 voy a lámpar Ejate hasta el duro Bueno producing ya los bailamos todos en pareja Ahora vamos a bailarlo Todos juntos en la pista que también amendmenta Pero con un poquito de reguetón, ¿ok? Atento Okumbo, Kambú, Okumbo, Kambú Bailalo mamita, 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 que te provoca Gracias por ver el video.